En el tema del café, estamos hoy día beneficiando a 146 mil productores y hemos ejercido 727 millones de pesos, esto principalmente en los productores de chapas, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla y de Guerrero. Este apoyo está siendo asignado para compensar no solamente el precio, pero también para estimular la producción en el próximo futuro orientado a la calidad. Hay sustitución de cafetales, hay en el beneficio del proceso, porque mucho de la calidad del café radica precisamente en el proceso una vez que éste se cosecha. Estamos cubriendo 163 mil 574 hectáreas. En el caso, y aprovechando, ya que se menciona, el señor presidente hace referencia a la caña de azúcar, estamos hablando también por las mismas circunstancias y mucho tuvo que ver este problema de la sequía de este año, que se hubieron afectados los productores de caña de azúcar, estamos beneficiando a 113 mil productores y hemos ejercido 826 millones de pesos. En este caso, hemos cubierto el apoyo a 266 mil hectáreas, principalmente en los estados de Veracruz, de Jalisco, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Puebla. Hay que recordar que hay 12 estados que producen caña de azúcar en el país.